¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Mmm? ¿Por qué estás así? Mírame. ¿Qué pasa? No. 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 Don Barca. No. No. Paco. No. No escuches los ruidos. Don't listen to noise. No, no, no. ¿Ok? No. 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 Paco. No. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Qué lindo, mi niño. ¿Cómo quiero mi Paco? ¡Mamón! Ya, mamón. Ya. ¡Vaya a dormir! 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 ¡Gracias!